Después hablaremos con más detalle. Adelante, Calil, y gracias. Y qué bueno que así sea y que está custodiada porque no podemos perder el control del espacio público por estos desaforados pescadores de noticias que intentan proyectar a la República Dominicana como una cosa que no es. Miren, señores, tres en uno rápidamente. Primero, el COVID-19 de Luis Abinader. Lamentablemente lo ha contraído y todo el liderazgo político, decíamos ayer, se solidarizó efectivamente con él. De manera contradictoria, pude ver que posteriormente a la acción correcta de Miguel Vargas, Gonzalo Castillo, Danilo Medina, Margarita Sedeño, pues salieron unos temas extraños que no pude comprender muy bien. Primero, un tema de un fake news que lo demostró Elisa de acá, de un tuit falseado de la señora Raquel Albaje, esposa de Luis Abinader, en donde se le proyectaba como que estaban diciendo una cosa que no era. Segundo, un audio que el mismo Vertico Santana llamó acá como primicia al sol de la tarde y desmintió categóricamente que esa no era su voz. Y después un comunicador aparece estableciendo que debe llevar el resultado del laboratorio para verificar pues la autenticidad de esa noticia. Para mí es la posición que quiero fijar. Yo siento que la salud de cualquier dominicano, en este caso, de Luis Abinader, doña Raquel Albaje y toda su familia, es algo muy delicado y es sagrado, independientemente del nivel político que tenga. Y constituye una rastrería comunicacional en la estrategia política, pues tratar de vincular este tipo de cosas a elementos no santos para golpear una candidatura, cuando es una familia que ha sido apoyada por el liderazgo político y que está en las plegarias de todos los dominicanos. Eso es lo primero. Lo segundo, miren señores, los segmentos medios históricamente han producido los cambios a través de la historia. Generalmente cuando se da ese involucramiento de esa clase media, intermedia, burguesa, productora, pues hay cambio y transformación en los elementos geográficos en donde se practica. Fue el caso, por ejemplo, en el siglo XVIII, XIX, cuando se luchaba por las libertades de la equidad del ser humano, con la fraternidad, la igualdad y demás como concordia por la sola condición de ser humano. Fue lo propio que pasó aquí mismo cuando una pequeña burguesía que parió la ocupación haitiana germinó y pudo hacer florecer aquel grito de independencia el 27 de febrero de 1844. En el umbral del siglo XX, doña Consuelo recordará que las luchas de esos segmentos medios eran por elementos libertarios democráticos en un contexto de guerra fría. Hoy en día la lucha es contra la corrupción, corrupción administrativa, que es lo que se indica como el elemento fundamental de los males de la mayoría de los pueblos a partir de una administración pública irresponsable. Y digo esto porque en República Dominicana la corrupción administrativa que no estaba en la agenda de nuestro país, cuando se ha ido midiendo a partir del tiempo, ha ido ascendiendo y ya el tercer, segundo elemento más importante en el país es la lucha contra la corrupción para esos segmentos medios. Hoy vemos una publicación que me llamó mucho la atención de un grupo llamado Somos Pueblo, que tiene un importante impacto a nivel digital en todo ese segmento medio. Y el grupo Somos Pueblo está convocando un caserolazo, oigan bien esto señores, un caserolazo para los sábados 13, 20, 27 y 4 de julio. O sea, 13, 20 y 27 de junio y 4 de julio con el siguiente predicamento. De 8 a 10 de la noche. Ayer estuvimos en la plaza de la bandera. Hoy estamos en nuestras casas en cuarentena y el 5 de julio vamos a votar porque estamos jartos, cacerolazos, se van. Y yo pienso que en ocasión de lo que ha pasado en la Cámara de Diputados... ¿Qué van a hacer con los corruptos del PRM? Quiero verlo en el sentido sistémico amplio. Fíjense que no estoy hablando de nadie. No, no, no. No somos idiotas. Fíjense, pero escuche, fíjense que estoy hablando. Eso implica al PRM, los corruptos del PRM. Está hablando Pedro Botello que dijo que eran los que se vendían y hoy votan. Estamos hablando de los temas de escándalo de corrupción. Estamos hablando del tema que se imputa a tal o cual narcotraficante de uno y de otro partido. Lo que quiero decir claramente es que la sociedad dominicana está hastiada, está cansada y está dispuesta a asumir la opción gubernamental que mayor nivel de transparencia le garantice. Hay un artículo interesantísimo de Isidoro Santana hoy, el ex ministro de Economía, que establece que él dará su voto a aquel que le debele a quienes se le llamaba con el seudónimo Chacabana, el tigre, Casa 1, Casa 2, en el periódico hoy. Los invito a que lo lean. Y cada vez nos encaminamos más. A Isidoro Santana. Lo mejor que debe hacer es callarse la boca. Es su opinión, es su opinión. Pero lo que quiero decir es que hay un segmento importante de la sociedad que es rechazada. Después que se cobró todos esos checados y todos esos privilegios en el gobierno. Salir con eso ahora es una mala mundería de parte. Pero cada vez más el repudio a la corrupción crece. Ahora bien, cierro la parte de la noticia del día de hoy, que es la aprobación de la extensión. Es una extensión que todos sabemos lo que se persigue. No es verdad que hay un interés por la salud del pueblo dominicano. Mentira. No es verdad que hay una intención por controlar la pandemia. Mentira. No es verdad que hay una intención por tener control y darle seguridad sanitaria a nuestro pueblo. Mentira. Mentira. Lo que hay es una intención clara. ¿De qué? De mantener los horarios de claustro para la oposición y que entonces el candidato oficialista pueda salir. Lo que hay intención es tener... Y ustedes no, porque Luis salió retratado. Porque se envía parte de los procedimientos de compra para poder seguir teniendo los negocios que ha habido en el Ministerio de Defensa, en el tema del INAIPI, en el tema del Servicio Nacional de Salud, hasta en el Sur, por amor de Jesucristo. Entonces, y tercero, y por supuesto, llevar, como decíamos, con la conducta de Maximiliano Robespierre, del terror y gran terror hasta el día de las elecciones para que la gente vaya a votar atemorizados. Entonces, lo que queremos decir desde acá, desde el sol de la tarde, es que la democracia dominicana habrá de superponerse a eso. Y aunque lograron, por las artes que fueran intercambiando, como dice señora Consuelo, por canje de proyectos, la aprobación, por encima de la aprobación, por encima del claustro y de toda la maniobra que tiende a que no se vaya a votar, Luis Abidader se va a convertir en el próximo presidente de la República, porque el pueblo dominicano masivamente por él va a ir a votar. Ahí se los dejo. Me parece, sí, una propaganda, termina con una propaganda, que yo lo que quiero que tú me digas, solamente dos cosas. En ese cacerolazo contra la corrupción van, incluyen a los corruptos del PRM. Vamos a llamar a esos pueblos para ver. Llámalo. No, tú eres que lo estás citando. Claro, tú en las redes. Y si van los corruptos del PRM. Están en las redes. Van los narcos del PRM también ahí. Los narcos del PRM van. Y hay que preguntar si van los del PLD. Y segunda pregunta, si van los narcos del PRM y los corruptos del PRM. Porque van todos los otros, estoy de acuerdo. Pero lo de ustedes. Yo creo que queda claro que la administración pública, quien la lleva es el PLD. Y de quien está muerto, es que están muerto. Y se van. Y se van. Y se van. Y se van. Para explotar las minas de cemento. Ahí. Que no me las traigo. Exacto. Ah, pero mire, yo creo que le respondió el día pasado. En cuanto a eso. Pero ya será otro tema. Tú me tienes que responder. Dos. Luis va a aceptar. Ahora, lo que sí es una realidad grande, doña Consuelo, es que estás harta la gente de corrupción y se van. Bien, sí. Si hay corrupción, ustedes son de los más corruptos que han pasado. Pero mire si es verdad lo que estamos hablando. Y usted tiene tanta razón. Pero oye. Que de un narcotraficante del PRM. Y ahí en el ferry encontraron doscientos y pico de kilos de droga. ¿Y con el concurso de quién fue? Mira. Oye, Miento. Espérate. Oye, Miento. ¿En qué ferry? Dios. Que si Luis va. ¿En qué ferry? Que si Luis va a aceptar perder las elecciones. Miren, cada cual se prepara, doña Consuelo, para la realidad. Gonzalo está preparado para perder. Gonzalo está preparado para perder. Porque Luis está preparado para ganar. Gonzalo, sí. Luis está preparado para perder las elecciones. Miren, como usted dice. Gonzalo tiene que prepararse para perder porque va a perder. Y Luis debe prepararse para ganar porque va a ganar. Y eso es así. Estamos de acuerdo. Y ha tenido que llamarle la atención porque ustedes, ustedes, ustedes tienen una campaña que lo que da es pena. Porque no saben de qué agarrarse. Ahora vuelven con cacerolazo de un carajo de movimiento. Ustedes, doña Consuelo, es un movimiento ciudadano. El PRM. No le falta respeto a uno, Calilo. Claro. No le falta respeto, por favor, hombre. Claro, movimiento ciudadano. ¿Tú quieres que te diga quién es? Mira, Cali, que ella te la busca con eso. Usted puede decirlo. Usted puede decirlo. Usted lo puede decir, doctor. Al final hay una realidad. La gran mayoría establece que se van, ¿eh? Eso es lo que pasa. Sí, está bien. Claro. ¿Y la pregunta que te pasa? Eso, yo estoy de acuerdo con doña Consuelo. Es como ella dice, óyame bien. Bien, Gonzalo debe prepararse para perder porque va a perder. Y Luis debe prepararse para ganar porque va a ganar. No, eso no es lo que yo he dicho. Eso es lo que ustedes dicen. Y ustedes son unos manipuladores. Porque usted me está citando mal a mí. Eso yo no lo permito. Yo no he dicho eso. ¿Qué usted dijo? Yo no he dicho eso. ¿Qué usted dijo Gonzalo? ¿Gonzalo está preparado para perder, sí o no? Y ustedes no están preparados para perder. ¿Gonzalo está preparado para perder, sí o no? ¿Ustedes no están preparados para perder? Pero Gonzalo está preparado para perder, sí o no. Si Luis está preparado para perder. Que no, porque no va a perder. pero se lo estoy diciendo que no porque no va a perder, no está preparado para ganar, para gobernar y va a perder porque ustedes no tienen más nada que hacer que todas las porquerías que están haciendo de política